Hola, soy Julián Flores, consultor de Seguridad Internacional. El motivo de este vídeo es en respuesta a algunas preguntas que me han planteado mis clientes sobre internacionalización, liderazgo y seguridad. ¿La internacionalización de las empresas solo es posible para empresas grandes? No, también es posible para empresas medianas y pequeñas a través de acuerdos multisectoriales. Lo importante es disponer de un liderazgo y de una actitud positiva, así como disponer de un equipo flexible y orientado a resultados. ¿Qué significa capacidad de liderazgo? Para mí, capacidad de liderazgo significa ayudar a los equipos de trabajo, prever el nuevo entorno de trabajo en el extranjero, a donde vamos a ir y reforzar nuestra organización. ¿Qué es un consultor de seguridad? Un consultor de seguridad es un experto que ayuda a las empresas en sus proyectos en el extranjero en entornos de alto riesgo, con manuales y procedimientos que minimicen los riesgos. 1. Estudio del riesgo país. 2. Plan de seguridad operativo. 3. Plan de autoprotección. 4. Plan de evacuación y contingencia. ¿Qué medidas considero imprescindibles para la seguridad de una empresa en el extranjero? Sobre todo, debemos implementar las medidas de seguridad en los desplazamientos. 1. Una evaluación del riesgo. 2. Contactos con la delegación diplomática, con el consulado, con el Ministerio de Interior, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, con los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, para obtener una información adecuada. 3. Comunicación directa con contactos policiales y de fuerzas militares en el lugar de nuestras operaciones. 4. Determinación de nuestras necesidades logísticas. 5. Órdenes de trabajo y despliegue inicial, logístico y operativo de nuestro equipo. Existen en la actualidad empresas transnacionales en el extranjero que gestionan su seguridad internacional a través de departamentos de seguridad corporativos propios. 6. Considero necesario, por último, hacer hincapié en la necesaria formación del personal expatriado. 7. Quiero incidir en la necesidad de educar y recordar que la rutina es el enemigo de la seguridad y aplicar siempre el sentido común. 7. Si estás interesado o deseas cualquier información, puedes localizarme a través de un buscador con mi nombre, Julián Flores García, o a través de mi blog SegurPricat. Muchas gracias.